Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Una feliz mañana de sábado, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter e Instagram somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por estar en sintonía con las noticias del Legislativo. Eres la mujer que conocí, si lo único que yo he hecho es adorarte, yo no sé por qué te estás portando así. Ya no me das el besito como antes, y si estás con tus amigos eres otra. Si te llamo me sales con una historia, que esta noche no puedes verte conmigo. Iniciamos la emisión de hoy, 15 de mayo, contándoles que esta semana, durante la sesión mixta de la plenaria, la senadora del Partido Conservador, Miriam Paredes, realizó una constancia en la que se refirió al departamento de Nariño e hizo un llamado para que se habilite el ingreso de alimentos a los departamentos. El llamado que hacemos es a desbloquear las vías y mantener corredores humanitarios y seguir dialogando para hallar de manera urgente salidas a los grandes problemas que hoy aquejan a los jóvenes, especialmente que a quienes sienten vulnerado su derecho a una vida digna. Desde el Congreso estamos prestos a atender puentes de diálogo, pero sobre todo a gestionar, como es nuestro deber, las necesidades sentidas de nuestros conciudadanos. A quienes piensan distinto a nuestros postulados, también les hago un llamado a la calma. Insistimos en la reclamación de manera pacífica, sin odios, pues con los ánimos a flor de piel, estamos enfrentándonos entre colombianos sin encontrar el norte que la actual crisis amerita. De esta manera, amables oyentes, los invitamos para que se pongan al día con las iniciativas y debates que tuvieron lugar en la Cámara Alta esta semana. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Arturo Chalchalcú Primer Vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda Vicepresidencia Griselda Lobo Silva El Secretario General Gregorio Eljas Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraquín De estos temas hablaremos a continuación. Proyecto de ley que garantiza la alimentación escolar durante todo el año electivo tuvo luz verde en plenaria mixta del Senado. A segundo debate iniciativas encaminadas al reconocimiento del paisaje cultural cafetero de Colombia, la seguridad vial de los colombianos y la protección de los usuarios del servicio público aéreo en el país. Integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial aprobaron iniciativas que le entregarán beneficios a los santanderes, el Cesar y Antioquia en materia de desarrollo económico y tecnología. Con proyecto de ley aprobado en Comisión Tercera, senadores buscan frenar abusos a usuarios de comercio electrónico. Senadores de la Comisión Segunda ratificaron su compromiso de trabajar por soluciones ante los recientes hechos de violencia en el país. Aprobado en primer debate, proyecto en favor de la ganadería colombiana. Los detalles en minutos. Bienvenidos a Voces del Senado. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Durante la plenaria mixta del Senado fueron discutidos dos proyectos de ley que tendrán un impacto en materia de educación. El primero, que continuará su trámite en la Cámara de Representantes, corresponde a la iniciativa 096 de 2020, por medio de la cual se garantiza la operación del Programa de Alimentación Escolar PAE durante todo el año electivo. La medida busca garantizar desde el primer día de clases la ración de alimento para los niños y niñas ubicados en los diferentes departamentos del país. Al respecto, la senadora del Partido Centro Democrático, Rubi Chagui, como ponente, expresó. Lo que se busca es que se pueda establecer condiciones administrativas que permitan la operación oportuna del PAE de manera que se garantice la prestación del servicio durante todo el año escolar, que se cumpla ese calendario escolar. Y en ese propósito, tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales certificadas tendrán el deber legal de mantener la financiación y planear con antelación la contratación del programa en sus respectivas jurisdicciones. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Como todos conocemos y todos sabemos, existen dificultades en la ejecución del PAE actualmente. Vemos que un número importante de los contratos de operación del programa son celebrados con retrasos, con interrupciones, en la prestación del servicio y muchas veces con recursos que son insuficientes, lo que dificulta la operación de un programa que por naturaleza debe ser continuo, debe ser inmediato y oportuno además con calidad de alimentación para nuestros niños. No obstante, la senadora Aida Bella del Partido de los Decentes propuso otras alternativas para facilitar el acceso a una correcta alimentación escolar y cuestionó el alcance del proyecto por no dar garantías a un correcto funcionamiento. Yo lo que propondría es que allá en cada escuela, en cada colegio, haya una estufa, haya una cocina, se contrate la gente de cada pueblo y de cada vereda, se puedan darle a los niños los alimentos recién preparados. Lo que no hay derecho es que nos vengan a hacer una ley para instaurar definitivamente algo que ha contribuido a la corrupción en este país. Es decir que estamos hablando de billones de pesos que pudieran estar, señor presidente, en un momento tan complicado de la vida nacional, creando empleos y dándole a la gente en cada municipio, en cada departamento y en toda la nación. Para la senadora conservadora Esperanza Andrade, la iniciativa sin duda prioriza la niñez teniendo en cuenta el panorama actual del país. Hemos visto en el departamento de Luila que se demoran en contratar este alimento escolar para nuestros niños. Es importante que se supla esta falencia que hay actualmente en la ley y que nuestros niños tengan esa alimentación escolar a tiempo. Lo hemos vivido, lo hemos visto. Si no se aprueban vigencias futuras, es muy difícil que nuestros niños tengan durante todo el periodo escolar este servicio que es un servicio obligatorio. En cuanto a las transferencias y los recursos, hay departamentos como el Luila que se han pagado estos alimentos escolares de regalías. Pero el proyecto como tal lo avalamos porque es importante que nuestros niños, reitero, tengan toda y la garantía de que la alimentación escolar va a ser por todo el año. Finalmente, otro de los proyectos que recibió el aval por parte de los integrantes de la Cámara Alta fue el que modifica y adiciona la Ley 668 de 2001, a través de la cual se crea la beca Pedro Pascasio Martínez y se establece el procedimiento para efectuar la elección de los ganadores de las medallas Luis Carlos Galán Sarmiento, de lucha contra la corrupción, y Pedro Pascasio Martínez, de ética republicana. Al respecto, el senador ponente Ernesto Macías, del Centro Democrático, manifestó Este proyecto define el mecanismo de selección y los parámetros para dar transparencia a la selección de los condecorados. El primer artículo crea la beca Pedro Pascasio Martínez, para el merecedor de la medalla Pedro Pascasio Martínez, se autoriza, que era la exigencia para evitar un vicio de constitucionalidad, al gobierno a través del Ministerio de Educación para disponer de la apropiación presupuestal necesarias. Se establecen las condiciones mínimas para garantizar la efectividad y el otorgamiento y financiación. Será una beca de pregrado y posgrado en las instituciones públicas de educación superior. Opcionalmente a la beca, el ganador de la medalla podrá optar por uno de los programas de capacitación técnica y o tecnológica que ofrezca el Sena, en cuyo ingreso a esta entidad le otorgará prelación. El artículo segundo establece los procedimientos para efectuar la elección de los ganadores de las medallas y el tercero es la vigencia. Voces del Senado En sesión no presencial de la Comisión Sexta fueron avalados los proyectos de Ley 287 de 2020 Senado, que reconoce el paisaje cultural cafetero colombiano como patrimonio cultural de la nación. El 277 de 2020 Senado, que promueve la bici segura y sin accidentes. Y el 326 de 2021 Senado, por el cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo. Gloria Moncayo con la información. La senadora Rubi Chaui del Centro Democrático, como ponente del proyecto de Ley 287 de 2020, aseveró que esta iniciativa también pretende realzar la importancia de la caficultura y su impacto en la cultura, la economía, el turismo y en el desarrollo social del país. Además, este proyecto pretende velar por el cumplimiento de cada uno de los criterios definidos por la Unesco y realizar también el seguimiento a ellos actuando en concordancia con la protección del reconocimiento. También se faculta a las entidades territoriales para que se apropien los recursos necesarios con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el proyecto de una forma mancomunada. Por su parte, la autora de la iniciativa, la senadora María del Rosario Guerra, comentó que en el 2011 la Unesco reconoció al paisaje cultural del eje cafetero como patrimonio de la humanidad, pero Colombia no lo ha hecho formalmente. Por eso, con el Ministerio de Cultura, después de una jornada de trabajo el año pasado, se tomó la decisión de que presentáramos ante el Congreso de la República este proyecto de ley para no solo reconocerlo como patrimonio nacional, sino también para permitir que otros municipios de departamentos que hoy no están incluidos dentro del reconocimiento de la Unesco puedan llenar los requisitos. Por otro lado, con la iniciativa 277 de 2020 Senado, se busca ajustar una normativa que ya existe para poner al usuario de la bici como una parte integral de la política de seguridad vial, aseguró el senador liberal Horacio José Serpa. La educación y el fomento de las normas de seguridad en el uso de la bicicleta por parte de todos los actores en la vía son los instrumentos que se deben ver fortalecidos con la aprobación de esta iniciativa, cuyo objetivo, ¿cuál es? Pues reducir los índices de accidentalidad de los viciusuarios. Ustedes se levantan en la mañana, van al trabajo, van a sus reuniones, van a sus citas, viajan por las carreteras, van a los municipios. Siempre hay viciusuarios en las ciudades, en absolutamente todas las partes de Colombia. Pareciera que hubiera un boom en este sentido. Entonces, hay una necesidad. ¿Por qué? Porque Medicina Legal ha evidenciado que los índices de accidentalidad han venido en aumento. Asimismo, la iniciativa 326 de 2021 Senado contribuye positivamente al reconocimiento de garantías para la protección y el correcto aprovechamiento de los servicios del transporte aéreo público por parte de los usuarios, manifestó el ponente, el senador de Cambio Radical, Antonio Zavaraín. El presente proyecto de ley contribuye al reconocimiento, oígase bien, al reconocimiento de los derechos de los usuarios, que es para quien nosotros estamos obligados a legislar. El derecho a la compensación, la compensación de pasajeros por demoras, la cancelación del vuelo por causas impotables a la aerolínea, la imposibilidad de abordar el vuelo por sobreventa, transporte de dispositivos de asistencia para personas en estado de capacidad, de discapacidad, corrección de errores del quete, seguimiento a tarifas por servicios aéreos, inspección, vigilancia y control, ventanilla única virtual, póliza de cumplimiento. Para el cierre, desde la Comisión Sexta, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, envió un mensaje de paz a los colombianos para construir un mejor país. Los hoteleros somos trabajadores. Con empuje y dedicación queremos seguir adelante construyendo un mejor país. No más violencia, no más agresiones. Sí a la construcción de país, sí a la protesta con respeto y coherencia. A Colombia la construimos todos. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. Por unanimidad, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, tuvo luz verde la creación de la región administrativa y de planificación denominada El Gran Santander. Asimismo, en conjunto con la Cámara de Representantes, se llevó a cabo la adhesión del municipio de Puerto Bello Cesar al área metropolitana de Valledupar y la ciudad de Medellín fue declarada Distrito Especial de Innovación. La periodista El Figaliano amplía la información. La creación de la región administrativa de participación RAP, denominada El Gran Santander, fue iniciativa del senador Miguel Amín Skaf, del partido de la U, quien explicó el aporte económico de los dos departamentos en el país. Es importante resaltar los aportes socioeconómicos que hace esta región al ámbito nacional. En el 2020, con una población de más de 3.800.000 habitantes, con participación en el PIB nacional con el 8%, con un PIB regional en el 2019 de 84.999.000 millones de pesos, el PIB por capital regional es de 22.349.401 y el PIB por el trabajador del 2019 fue de 53.715.924. Muestra la importancia regional para el desarrollo de sus comunidades y los aportes que contribuyen al progreso a nivel nacional. De igual forma, los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial, en sesión conjunta con la Cámara de Representantes, votaron positivo la proposición del senador Miguel Amín, del partido de la U, donde el municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, pasaría a ser parte del área metropolitana de Valle de Upar. En el mes de enero del 2021, se inició este proceso ante la Comisión de Ordenamiento Territorial por parte del señor Danilo Duque Barón, en calidad de alcalde municipal del municipio Pueblo Bello, Cesar, la solicitud por medio de la cual se manifiesta la intención de realizar el proceso de adhesión al municipio, al área metropolitana de Valle de Upar, dando cumplimiento con lo establecido en la Ley 1454 del 2011, la Ley 1625 del 2013, la Ley 1993 del 2019 y las demás normas concordantes. El documento soporte erradicado especifica minuciosamente la importancia de los beneficios computativos que tiene este procedimiento asociativo territorial entre el municipio de Pueblo Viejo y los municipios integrantes del área metropolitana de Valle de Upar. Se debe resaltar el componente histórico del municipio de Pueblo Viejo, antes perteneciente al municipio de Valle de Upar, siendo este un panorama fundamental demográfico que demuestran las necesidades bilaterales en los términos de salud, de educación, vivienda, transporte, empleo y demás sectores socioeconómicos. El director del área metropolitana de Valle de Upar, Andrés Arturo Fernández, agradeció el apoyo de los congresistas toda vez que contribuye al crecimiento del sector económico y social de las regiones. Quisimos agradecer infinitamente a ustedes por ayudarnos en este propósito de anexar, incrementar, digamos, y hacer que esta entidad crezca. El área metropolitana de Valle de Upar es una entidad hoy conformada por cinco municipios, Valle de Upar, un municipio núcleo, también se encuentra el municipio de La Paz, Manaure, San Diego y Codazzi. Y precisamente con el fin de lograr esa cohesión social, económica, ambiental, quisimos hacer este proceso de llevar a cabo en conjunto con los alcaldes metropolitanos, quienes han decidido a una sola voz descentralizar sus municipios, pero asimismo luchar por esa integración de territorio y consolidación de la misma. Finalmente, una tercera iniciativa respaldada por los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial fue la presentada por el senador Carlos Meisel del Partido Centro Democrático, donde se declara la ciudad de Medellín Distrito Especial de Innovación. Medellín ha venido desarrollando y tiene unas facilidades muy importantes para ser la punta, el faro de este país en temas de emprendimiento, innovación y tecnología. Medellín tiene hoy 1.690 empresas que se dedican a esta actividad. Medellín invierte dos puntos del PIB desde el año 2018 para hacer un esfuerzo y apoyar a que se generen este tipo de iniciativas y tiene el compromiso de llegar al 3% en este año 2021 y, por supuesto, a futuro. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Entre los efectos generados por la pandemia del coronavirus se encuentra el aumento en la compra y venta de productos o servicios a través de Internet, que a su vez y como consecuencia ha dejado inconformes a miles de usuarios quienes han denunciado irregularidades de estas actividades de comercio electrónico. Es por esto que fue aprobado en primer debate de la Comisión Tercera el proyecto de ley que protege a los consumidores digitales. Billy Val Beltrán con más detalles. La función principal es brindar garantías a los consumidores de comercio electrónico, expresó el senador por el Partido Conservador y ponente Efraín Cepeda. La presente ley tiene como objeto adopción de normas destinadas a complementar el marco normativo de garantías en favor del consumidor electrónico. Por supuesto que tenemos una legislación de protección al consumidor, pero no hay una específica para el consumidor electrónico. Decimos que se imperjuició a los derechos establecidos en la ley 1480 de 2011 por la normatividad que haga sus meses. El ponente Efraín Cepeda también manifestó que en solo cuatro semanas las compras por Internet han aumentado un 387%. En tan solo cuatro semanas, de marzo a abril del 2020, en Colombia se ha registrado un crecimiento del 387% de las compras en línea. Durante ese periodo, lo anterior, se hubo un estudio adelantado por Mercado Libre, que como se sabe es una empresa dedicada a compras, ventas y pagos por Internet. Incumplimiento de entrega de productos, incrementos injustificados de precios y publicidad engañosa son los principales motivos que denunciaron los consumidores, según el senador Cepeda. Ha habido también una serie de señalamientos, una serie de quejas de los consumidores y pretendemos aquí precisamente esa protección, como ya lo dije. Y los inconvenientes, algunos de ellos, pagos realizados y bienes o servicios no entregados o no prestados. Alteración de precios también hemos encontrado. Entrega de productos que no corresponden al comprado, también encontramos eso. Se compra un producto y le llega uno muy diferente. El congresista aseveró que el 91% de los internautas realizan actividades de comercio electrónico. En e-commerce, en Colombia, con base a los estudios de consumo electrónico de 2019, tenemos los siguientes indicadores. Número de internautas mayores de 15 años, 12.700.000. El 91% de los internautas realizan actividades de comercio electrónico, en donde 9 de cada 10 personas mayores de 15 años, usuarios de Internet realizan algunas de las actividades de comercio electrónico. El número de internautas que hacen comercio electrónico, 11.600.000. Y el 19% realiza e-commerce. Cabe resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio recibió entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2019, 5.419 denuncias. Mientras que para el mismo periodo de 2020, las quejas llegaron a 14.540, lo cual significa un incremento del 168%. De ser aprobada esta ley, permitirá que haya más control en la compra de productos o servicios por Internet. En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos. Una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y por lo tanto para el país, el Senado es nuestra garantía democrática. Los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que aun cuando siente incertidumbre, está dando lo mejor de sí. Un Senado que si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo. Colombia. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. En sesión no presencial de las comisiones segundas conjuntas, se llevó a cabo una discusión con el fin de realizar de la mano con el cuerpo diplomático una mesa de diálogo que escucha a los actores y representantes del paro, en especial con los que se encuentran en la ciudad de Cali, dados los hechos de violencia sucedidos en el país. En este sentido, el senador del Partido Cambio Radical, José Luis Pérez, solicitó además la presencia de funcionarios del gobierno y además hacer claridad de la situación presentada en Cali con las debidas investigaciones para identificar a los actores de estos hechos violentos. Para efectos, básicamente, de que en el marco del respeto de los derechos humanos, si se hubieran presentado, como evidentemente se ha sucedido en la ciudad de Cali, violaciones o vulneraciones al derecho a la protesta social pacífica, se pueda revisar la conducta individual de aquellos que están siendo investigados y también se pueda adelantar las correspondientes judicializaciones, porque nosotros en Cali estamos pidiendo cero tolerancia a todo esto. Pero también estamos reclamando las investigaciones por las agresiones contra todos los ciudadanos, cualquiera sea su expresión. Por su parte, la senadora del Partido Migrana, Paola Gudelo, enfatizó que es prioritario trabajar en conjunto, de manera que se establezcan puentes de diálogos que construyan y no perjudiquen la paz. La paz es una responsabilidad de todos. Todos tenemos allí una responsabilidad y eso tiene que nacer desde el interior y depende, por supuesto, en la práctica de un acompañamiento asertivo, más desde las instancias internacionales que se han comprometido, que nos han apoyado en Colombia y que tienen un compromiso grande con los objetivos de desarrollo sostenible. Y si quisiera hacer un énfasis, no solo como comisión segunda, sino en la que nos enfrentamos y es hacer un llamado a un trabajo en equipo. Nosotros necesitamos aquí pensar todos en Colombia y no de manera particular. Y también desde lo internacional hay que pensar en el fortalecimiento de las instituciones públicas y fomentar unas fuentes de discusión pública, de discusión pacífica, sobre todo pacífica, desde los diferentes temas que afectan al país. Finalmente, el senador Iván Cepeda del Partido Polo Democrático consideró que es importante entender cuáles son las motivaciones de la población a la hora de participar en las manifestaciones y buscar soluciones que ayuden a mitigar la crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia. De nada sirve el diagnóstico si no avanzamos en eso. Y creo que ese diagnóstico y esa solución está también y fundamentalmente por el lado de encontrar cómo resolver la crisis o ayudar a resolver la crisis sanitaria, la crisis socioeconómica que está padeciendo hoy una muy importante porción de la ciudadanía y del pueblo colombiano. Es decir, muchos de esos jóvenes, ustedes podrán escucharlo, están allí porque están en una situación de depresión muy fuerte en términos socioeconómicos. Entonces me parece que el ejercicio tendrá mucho sentido si podemos entre todas y todos, independientemente de nuestras visiones políticas que pues nadie desconoce, son muy diferentes sobre muchos temas, identificar claramente en un momento en que el gobierno está proponiendo un diálogo pues en torno a qué hay que dialogar y sobre todo cuáles son los resultados que ojalá pudiera tener ese diálogo. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Los integrantes de la Comisión Quinta dieron luz verde en primer debate al proyecto de Ley 366 de 2020, por medio del cual se promueve el consumo interno de carne bovina de origen colombiano. La periodista Elfigaliano nos amplía la información. El senador ponente José Obdulio Gaviria del Partido Centro Democrático fue el encargado de dar a conocer la importancia de la iniciativa. El proyecto promueve el fortalecimiento del sector ganadero, las cadenas internas de valor de la comercialización, particularmente con mucho énfasis en la exportación. La verdad es que tiene toda la razón el proyecto en promover ese fortalecimiento. La ganadería es un pilar del Centro de Grupo Ecuario Nacional. La ganadería tiene unas características muy interesantes. Está en todas las regiones, está en todos los pisos térmicos, está en todas las escalas de producción. Es decir, esto es un asunto de grandes, de medianos, de pequeños y de mínimos. Está en todas las fases, está en la cría. O sea, nosotros somos fuertes en la cría, en el levante, en la ceba, en la lechería, en algunas regiones. Pablo Catatumbo, senador del Partido Comunes, aseguró que no es bueno acabar con las carnicerías de pueblo que le dan trabajo a la gente. Es cierto que la carne y el mercado del vacuno aporta al trabajo y aporta a la economía del país. Pero pretender que los campesinos pobres son los que exportan, eso es falso. Y pretender concentrar el consumo interno en frigoríficos y acabar con las carnicerías de pueblo que le dan también trabajo y comida a mucha gente, pues a mí me parece que es un despropósito. El presidente de la Comisión Quinta, Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, explicó el porqué de su voto negativo al proyecto. En lo que la verdad y lo que me va a llevar a no votar este proyecto de ley es la exportación de novillos o ganados, reces en pie para el aprovechamiento de carne en los países donde se exporta. Hemos sido testigos mediante documentales, porque se demoran los barcos, ahí sí semanas enteras, donde el estiércol, en los sitios donde va el ganado, están durante días y días defecando y llegan altísimos niveles de estiércol. Y llega ganado muerto, muerto al punto de destino. Y en eso hemos tenido una lucha. Los animalistas en Colombia, no para que se regule esa exportación en pie, sino para que se prohíba, para que se prohíba. Y que sí hay exportaciones, por supuesto, y mucha exportación, pero carne en canales, sacrificada en nuestros buenos frigoríficos. El proyecto que establece condiciones de sanidad, bienestar y cuidado animal en el manejo de bovinos con fines de consumo y exportación, seguirá su trámite legislativo en plenaria del Senado. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengoche Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la producción de Johnny Rizzo y en el trabajo periodístico El Figaliano, Gloria Moncayo y Billy Val Beltrán, la coordinación de Quien Les Habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz sábado 15 de mayo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.